Oye mi alma está llorando, llorando esta amarga soledad Y anda mi vida por ti penando, porque no tengo felicidad Tanto es el cariño que yo a ti te he dado, pero si te busco no te puedo hallar Dices que me quieres, que me estás amando, pero tu cariño no me sabe amar Tanto que me quieres y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras nada Tanto que me quieres y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras nada Tanto me hieres con tu desprecio, llega y me besa y después te vas Así no me sabe nada tus besos, ya no te dejas acariciar Tanto que me quieres y no me adoras nada Tanto que me quieres y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras nada Compadre Ramiro Arellano Porque mi amor no te está importando, porque no me quieres ni besar En tus caricias lo estoy notando, será que ya no me quieres más Esto más te amo me vas olvidando, aunque tú me dices que me quieres más Pero es mentira, me estás engañando, porque no me quieres ni me adoras más Tanto que me quieres y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras nada Tanto que me quieres y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras nada Tanto me quieres con tu desprecio, llega y me besa y después te vas Así no me saberán a tus besos, ya no te dejas acariciar Tanto que me quieres y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras nada Tanto que me quieres y no me adoras nada Pablito Mendoza Ingeniero Ayay Tanto que me quieres y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras nada Tanto que me quieres y no me adoras nada, tanto que me adora y no me adoras nada Tanto me quieres con tu desprecio, llega y me besa y después te vas Así no me saben a nada tus besos, ya no te dejas acariciar Tanto que me adora y no me adoras nada, tanto que me adora y no me adoras nada Vaya, vaya Pero que vaya Saborcito Mami Con mucho cariño Para todas las morenitas Mexicanas Y de todo el mundo Y de todo el mundo Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Y si me quieres solamente a mí Y si te quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.